Hola a todos, estamos de vuelta con The Binding of Isaac Afterbeard. Vamos a hacer el reto diario de hoy, martes 3 de noviembre. Todavía no empiezo mi partida ni nada, me estoy guardando todas mis ganas de jugar a Isaac. No he empezado nada más que los retos diarios para ver, quiero descubrir lo mejor posible ir a ciegas completamente cuando esté jugando el sábado a las 24 horas. Así que ya saben, ahí los espero el sábado. Vamos a jugar desde las 9 de la mañana, bien tempranito, hasta las 9 de la mañana del día siguiente, el sábado a domingo. Vamos a ver los leaderboards como de costumbre antes de empezar. Knicker Master tiene 200.000 puntos. Quién se si sea posible o no, a lo mejor encontró una forma de hacer muchos puntos que nadie ha descubierto. De mis amigos, ¿qué tal les fue? Órale. Kamui, 15.000. Pogman, Mariette. Le fue muy mal a Mariette, si me dijo en la mañana que me fue mal. A ver si no lo hago peor que ella. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal nos va. Ya saben, si me ganan en los retos pueden presumir. Pueden decir, ah, te gané, jaja. Y no pasa nada, no me quejo. Vamos a ver, estamos con Magui al parecer. Ok, podemos agarrar eso a costa de un corazón. Eh, pues qué más da. Tenemos el corazón de Nyomi Nyam. Vamos a ver qué hay acá. Tal vez ese fue el error número uno, agarré el número uno. Vamos a ver si conseguimos rango o algo. Uh, que la... no. Se me hace que no me ayuden nada en lo que estoy haciendo ahorita. Está... Traigo la tabla con el teclado, pero... Si se siente más cómodo que como estaba ayer, pero... Ahora siento que tengo muy lejos la imagen del Isaac. Pero bueno. Tal... Pase lo que pase, no me importa. Vamos a ver qué tal nos va en el reto diario. Por algo, estos los días. Te vaya bien o te vaya mal. Hay que hacer el reto diario, a ver qué tal nos va. No ganas nada, nomás es diversión. Es lo que estamos haciendo aquí. Solo diversión. Sal mosca. Es una trampa también esas moscas para quitarte tiempo y puntos. Qué troles. Sálganse de ahí. Salgan de ahí. Méndiga. Salte. Pedazo de porquería. ¿Cómo te voy a matar si no sales de ahí? ¿En serio? Vamos. No tengo bombas para romperlo. Mosca. Hey. Hola. Yo sé que te gusta mucho tu piedra. Pues salga, por favor. ¿Por qué me haces este juego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mendiga mosca! No sé si hay una forma de sacarle de ahí. Al parecer me trata de seguir, entonces vengase para acá. Vengase para acá. Eso, eso. Salte de donde estaba tu amiga la mosca. No te va a pasar nada. A ella le pasó algo, pero a ti no. No, no te escondas, maldita. Ahí está. Híjole, sí. A propósito. Estoy casi seguro que lo hicieron a propósito para que perdieras todo el tiempo del mundo ahí. Oh, este minicuarto está bien troll. Monstruo, monstruo. Hay que enseñarle quién es el número uno aquí. Turun, turun, turun. Turun, turun. Turun, turun. ¡Guitarrita! ¡Oh! No. No quiero tener otra vez menos cinco mil puntos por daño. Sí, ahí voy, ahí voy a eso. Directo a los menos diez mil puntos. Ok. No tenemos bombas ni nada. Entonces... Ni para qué le hacemos de emoción buscando el cuarto secreto si no tenemos bombas. Pues definitivamente está mejor que ayer esto, con el teclado así. Pero lo ideal es que grabar en mi escritorio, en mi silla, con todo perfecto. En mi monitor grande. No en la pantallita pequeña de este laptop. No está tan pequeña la pantalla, pero pues... Si se nota la diferencia. ¿Me podré quedar aquí matando arañas todo el día y me de puntos? ¿Esa puede ser una forma de conseguir puntos? No sé. No creo, pero quién sabe. Muy apenas veo el mapa desde aquí. Ok. ¿Bomba troll? No. Era el otro lado, disparar las lágrimas. Se los juro, le subieron el número de bombas troll por un millón. Salen ahora muy seguido. Está trolleando con nosotros el creador del juego. Y algo que he estado leyendo. Dicen que hay mucho contenido que todavía no vemos. Y que está por descubrirse o por realizarse. Porque la otra vez que salió el afterbirth. Digo, el rebirth. La primera vez que salió. Este... Gente usó... Usó técnicas de... Le dicen data mining. Es como minear datos. Se meten al juego. Ven el código fuente y bla bla bla. Y ahí pueden descubrir todo muy fácil sin problemas. Entonces así fue como a la semana ya todos sabían el secreto del The Lost y demás. Cuando en teoría los creadores del juego querían que eso se tardaran años o meses en encontrar. Porque se supone que tienes que usar el póster perdido de... ¿Cómo se llama? Hay un póster que se llama Missing Poster. Y ese si lo usas y te mueres con un personaje te sale como un mensaje en el póster. Y se supone que debes de juntar esos pósters y ver los mensajes. Y ya de ahí descifrar lo que tenías que hacer para desbloquear a The Lost. Pero pues... Como que unos empezaron a hacer eso pero no... Fue más rápido el... Ah mira. No. Aquí ya me metí a... A la fuente del juego y pues no. Solo es de... Solo tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Ya. De poop para variar. Perdimos tiempo aquí. Aunque no sé si sea... De poop algo muy bueno con algún objeto nuevo. Pero no creo. Maggi contra Fístula. Sería el número uno con de poop. Sería como que muy irónico. Tener el uno y el dos. Popis y limonada. Guácala. ¿Por qué me gusta tanto este juego asqueroso? ¿Por qué? ¿Por qué es tan adictivo este juego? Y es tan... Todo es bien asqueroso. Todo el número uno. El número dos. La popis nueva. Esa... Color cremoso. Con elotitos. Con maíz. Uy no. Todo eso no me gusta. Pero no sé. El juego es muy adictivo. Me gusta mucho. No tengo todo el día aquí. Ok. Crecemos. Maggi gigante. Seguimos sin bombas. Sin dinero ni nada. Se me hace que hay que buscar una forma de agarrar esas bombas para... Y si te encuentras cosas buenas con las bombas pues ya... Cambia mucho el puntaje. No sé. Algo estamos haciendo mal. Digo algo estoy haciendo mal yo. Apagamos flamas. ¿Qué hay aquí? Hay cofres. Necesitamos bombas para abrir esos cofres. A ver si me acuerdo de regresar para acá. Ah... Siento que se me va a caer el teclado. Ya me... Ya... Ya me cansé de esta posición. Está como que con las piernas cruzadas. Sentado en el sillón. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Vamos a ganar. Igual no sé si puedas pausar. El reto o algo. Y no pase nada. Tengo miedo a que le vaya a presionar escape y... Me saque del reto. Así como que... Ah... Está haciendo trampa. Va a buscar en internet. Alguien más que ya lo grabó. Para ver qué hay en el primer piso. Qué hay en el segundo cuarto. ¿Valdrá la pena? ¿Gastar la llave ahí o no? Y así. Es lo que me imagino. ¿Quién sabe? ¿Qué es eso? ¿Un dado nuevo? ¿12? ¿D12 o qué? ¿Qué hará? ¿De12? ¿Reroll? ¿Rocks? ¿Hace reroll a las rocas? Wow. A ver. ¿O sea que puede sacar rocas azules? Ok. Ah... Ok. Pues... No me convence mucho que digamos. Aunque puede servir para encontrar cosas tiradas. Así como esto se cambió a barriles de explosivos. Si encontramos algo detrás de... Detrás de rocas podemos usar el dado. Y luego ya poder agarrar lo que está atrás de las rocas. Voy a llevármelo por si acaso. A ver qué tal. Espero no arrepentirme. Es un nuevo objeto. Estaría bien buscar a ver cómo funciona. A ver si nos sirve de algo. Pero... Porque yo soy muy así. Si no sé qué es un objeto a veces prefiero no tomarlo. Y... Llevarme algo que sí conozco como el... Corazón. Mínimo. Tenemos un corazón para curarnos cada... De vez en cuando. Vamos. Ok. Otra bomba. Corazoncito azul. Podríamos abrir la tienda pero no tenemos mucho dinero. Ah... ¿Dónde estará el cuarto del secreto? ¿Estará acá? ¿Perdemos tiempo? Ah... Se me hace que sí. Vamos a ver qué hay acá. Nada. Pura pérdida de tiempo. Como se debe. Ah... Bueno. Vamos a ver acá arriba. Arañitas. Y arcoiris. Vamos a guardar ese arcoiris por si nos hace mucho daño al jefe o algo. Espero que no porque son muchos puntos negativos eso. Se me hace que puede estar el cuarto secreto aquí abajo. Cositas felices. Que escupen moscas, elotitos. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Jaja. Estaba esperando que dijera qué fue la pastilla esa pero es... Una pastilla de interrogación. ¿Será un nuevo efecto raro? Espero que no sea nada malo. Ah... A lo mejor hace que esté perdido y que aparezcan otros cuartos que no son. Ok. ¡Au! ¡Puntos! ¡Mis puntos! ¡Ay mis puntos! Deja tú ya mis corazoncitos. Mis puntos me duelen más que me quiten. Ok. Pues... Encontramos el cuarto secreto pero no un super secreto. Ya encontramos el tesoro. ¡Vámonos! ¡Gurdy! Limpieza, limpieza. Eso. ¿Será el gurdy que no dispara? Hay un gurdy que no dispara. Pero bueno, usualmente nos quedamos atrás y ya. Parece que sí. Bueno, gurdy. Nada más que saca sus mosquitas de vez en cuando, pero no es gran problema. Adiós gurdy. Gracias por participar. Pentagrama. Más daño. Muy bien. Bajemos pues. Bajemos pues. Sí, las cuevas inundadas me gusta mucho. Me gusta mucho por la canción. La canción mucho me recuerda... Me recuerda mucho a... Metal Gear 2. Me suena la música de Raiden, no sé por qué. Y yo en su tiempo odiaba el Metal Gear 2 por Raiden. Porque era... Ah, no, yo quería Snake y así. Pero no, es muy buen juego. Metal Gear Solid 2 es muy buen juego. Sí, esta canción, sobre todo al principio, es muy Metal Gear Solid 2. Raiden. No me voy a cansar de decir eso nunca. Vengan bombas, vengan. Pues ya no voy a necesitar tanto el dado ese porque ya... Tengo la monedita esa que me da bombas por cada... Cada moneda que encuentre. No todas, pero... Como acaban de ver es... Probabilidad muy grande. Pero igual vamos a llevarnos el dado para ver qué. En caso de que consigamos cáncer o algo así. Así ya tenemos alternativa a las bombas. Las guardamos las bombas para algún jefe o algo. Órale. Ábrete, por favor. No tengo todo el día. Así es. Ahí está el jefe. Vamos a derrotar del jefe una vez. Disdain. La mancha. Poder rolear las popis? No. Las popis no son piedras. Ok. Sería una buena forma de... Tener una forma de limpiar las popis rojas. Méndigos cochinos. Me chocan esas popis rojas. Pues al parecer fue una buena idea agarrar el número uno. No, espero que no me arruinen mis estatus. Ok, está bien. Todavía hacemos daño grande. La sombra de Judas. No, no me voy a arriesgar a agarrar algo que me mata. O sea, algo que sirve si me muero. Aunque está... Ah, no sé. Tal vez debía agarrarlo. Porque si te mueres, pues bueno. Tienes otra oportunidad y puedes llegar más lejos. Y llegar más lejos son más puntos. Pero... Igual estoy acortando mi vida por dos corazones. Que ahorita no tengo muchos que digamos. Tal vez fue un error hacer eso. Y ahí lo divertido de los retos diarios. Solo tienes una oportunidad para ver... Que aquí mínimo podrías... Ver el... La llave. O... El seed que diga. Estoy viendo esta puerta. Vamos a ver que hay acá. Número uno. No sé que haga ese dado. Número uno. No creo que me vaya a cambiar todos mis objetos y me deje una build bien fea. Así que lo voy a dejar ahí. Ese es el problema. Tengo que saber que hacen los dados. Si no... Es mucho riesgo tomarlo y... Muchas veces tomo el dado ese y me deja un combo de objetos muy feo. Que has de cuenta ya... Dices... Ya no quiero jugar. Pero a veces también te da otro muy bueno. Pero para empezar no sé si es el dado que... Si es el número de dado que te cambia los objetos o algo. No sé. Ah... No me quiero arriesgar a que sea algo malo y no lo quiero tomar. Esa es mi decisión. Ya ustedes en los comentarios me dirán. Uy, Dema. Si le viste a agarrarlo. Muy buen objeto. Es muy buen objeto esto. Si, le viste. Es muy bueno. Mira, ahora tengo dos corazones extra. Ahí habría repuesto ya lo de la sombra de Judas. Ah... Bueno. Decisiones, decisiones. Vengan llavecitas, vengan. Esa llave no se va a poder agarrar. Sí, sí la pude agarrar. A ver que en la tienda tenemos dinero. Ah, maldito Grid. Tenías que ser tú. Cómete mis lágrimas gigantes. Que no son lágrimas. Te contaré un secreto, Grid. Mis lágrimas no son lágrimas. Son otra cosa amarilla que no creo que te guste mucho. Cochinada. Ah, si me dio... Apenas me estaba sintiendo bien pro de haber esquivado eso en la entrada y nada. Tengo bombas para tirar como Bomberman. Lo malo es que soy lento como una tortuga. Ok, aquí está el cuarto secreto. Ok, Popis. Wow. Genial. Dele. Eso te pasa por tener un cuarto secreto tan malo. Ok. No creo que se me vaya a caer la tabla y se escuche... Ya, se me cayó el teclado. Espérenme. Ah, sí. Tenemos muchos corazones. Vamos a ver qué hay acá. Pim, pim. Aunque es daño innecesario. Ah, no. Pero creo que este daño no te... No te quita puntos. Creo que es daño de enemigos lo que te quita puntos. Pero bueno, quién sabe. No estoy seguro del todo. Ok. Me equivoco de botón. Este teclado... ¿Podrá estar el cuarto secreto aquí? Ahí no. Acá tampoco. Aquí puede estar. No, no es cierto. Aquí puede estar. Es muy seguro que esté por aquí. Si no estás aquí, pues ni modo, ya me voy. No. Vámonos. Bajan. Me acomodo. Les tiro las patas. Vestidito. Y se burlan. Ok. Ya creo que me tardé mucho ahí en... En esas cuevas. Entonces ya no... Creo que ya no vamos a poder llegar con... El boss rush. Pero ya saben. Ya vieron como... No siempre es una buena idea. El boss rush. Porque puedo llegar al boss rush pero pues me matan. O algo. No sé. Puede que no salga un objeto muy bueno que digamos o algo. Aunque yo creo que lo ideal para los retos diarios... Yo creo que siempre sería llegar al boss rush. Porque creo que... Te da puntos. Te da muchos puntos llegar al boss rush. Ah, se me olvida que tengo las piernas pesadísimas. Y puedo romper rocas. O sea que este dado ya no sirve de nada. Y el corazón ñom ñom. Me habría servido más. De haber sabido. De haber sabido. Decisiones de la vida. De haber sabido. Ok. Vamos a ver. Tal vez sea bueno dejar el mapa grande porque no veo nada. Estoy acostumbrado a tener todo en grande siempre. Vamos a ver que hay... Maldita sea. ¿Por qué eres bien troll el juego? Ah, igual me pegó. Bueno. Vamos a llevarnos un poco de velocidad. Nos va a ayudar. No, eso sí fue una trampa total. Es puntos, puntos, puntos negativos. Porque creo que eso sí. Sí te quita puntos. Pizar. Ah, bueno. No debí agarrar eso. Ajá. ¿Las calaveras contarán como rocas? Vamos a ver. Sí, sí. Sí cuentan. Pues a lo mejor lo que sí sirve el objeto este es que... Convierta muchas piedras en bombas y puedas matar enemigos más fácil en algún cuarto lleno de piedras. También puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Por dónde será? Por arriba. Se hace que sí voy a dejar el mapa grande así porque... A veces se me pierde el botón del mapa y... Este teclado raro. Es un teclado como que más pequeño. Y todos los que han agarrado este teclado se sienten mal, se sienten raros usándolo. Dicen... Ah, está bien acomodado, bien raro todo esto. Como que está todo comprimido. Todas las teclas están juntas, pegaditas. Ok. No hay nada. Wow. Sí agarré el tesoro, va. Estaría muy tonto no haberlo agarrado. Vamos a romper todas las piedras así. Ok. Muy bien. Cuarto secreto estará aquí. No. Ok. ¡Uy! Casi, casi me das, casi. Abrele, muérase. Tener cuidado, no me vaya a explotar eso. Ah, ese corazón. Debí agarrarlo. Tenemos buenas lágrimas. Ay, tenía que tocar el mugrero rojo que dejó eso. Ok. Cuarto secreto estará aquí arriba. Puede ser. ¿Estás ahí? Yes. Afirmativo. Grid. Ya no eres tan bueno, Grid. Ya tienes una versión aún mejor que tú. ¿Por qué tanta avaricia? Siento como que no he entrado a muchas tiendas. Debería de entrar a tiendas. Tengo mucho dinero. Acá está abajo la tienda. Estoy acostumbrado a ser pobre y no tener dinero. Ok. Podríamos llevarnos la flama azul. Yo creo que nos va a ayudar más. Vamos a ver qué es esta pastilla. Soy adicto. Ok. No sé qué sea eso de addictive. Espero que no sea algo así como que si no comes pastillas te vas a morir. Tenías que hacer tú, Judgment. ¿Por qué no Judgment del otro color? Ahora que tengo mucho dinero. Muérete tú también de la tienda. Ya todos los que tengan moneditas así en los ojos ya no confían en ellos porque luego van a crecer a ser como Mega Grid o Super Grid o Ultra Mega Grid o como se llame. El gigantesco ese que vimos en el primer stream. Corazones, corazones, a los corazones. Ok. ¡Ah, demonios! Muerte. ¿La otra qué era? El Hermit. Vamos a llevarnos la muerte. Pues ya, oficialmente ya no llegamos al Buzz Rush. Así que... Igual eso no significa que hay que irnos tranquilos porque... No podemos irnos tranquilos, tenemos que ir rápido. Tenemos muy buenas lágrimas. Se me hace que sí podríamos haber hecho el Buzz Rush bien. ¿Qué es esto? Ok. Lágrimas extrañas. ¿O más velocidad? Más velocidad. Vamos a romper las piedras. Rompans de piedritas. ¿Bajamos o no bajamos? Tenemos muchas bombas. Me dan ganas de buscar el cuarto super secreto. Pero a la vez no. Ok, vean mis puntitos. Vean mis hermosos y preciosos puntos. Se están yendo por el drenaje. ¡Oh, no! Si no está aquí ya me voy. ¡Oh, sí estaba! Ok. ¿Habrá valido la pena? Parece que sí. O no tanto. Muérete. Ok. ¿Qué es esta pastilla? ¿Quién sabe? ¡Ah! Tengo la flama azul. Se me olvida. Que no se me olvide. Tienes la flama azul. Tienes la flama azul, Dema. Usa la flama azul. Usa la flama azul, Dema. No, que no se te olvide. Lermit. Lermit nos lleva a la tienda, ¿no? Sí. Se me hace que voy a usar eso para ir directo a la tienda en el siguiente piso. Ah, ok. Ese de interrogación es... Sí. Sí es eso. Hace que de repente aparezcas en otro lugar en el mapa. Donde no estás y así. Como la maldición. Hay una maldición que hace eso, ¿no? Tiendita. The Hermit. Vamos a llevar esto por si acaso. Ok. Esto que no se queda... No sé si se queda así, pero no sé si valga la pena. The Moon. Ah, pues no. Soy adicto. Balls of Steel. Ok, vámonos. No sabes que no. Muérete. Oh, suerte. Lucky, como dicen los japonesitos en las series. Podría pisarlos, pero como vieron, ese fue gaseoso. Me habría explotado en la cara y no. No queremos eso. No queremos eso. Lemon party. Ok, vámonos. Apagamos incendios. Dos llaves por más bombas. Yo creo que sí vale la pena. Y creo que nos dan puntos, 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 puntos. Yeah. Entonces a lo mejor las builds esas que duplican objetos y está sacando muchas cosas y así. A lo mejor esas son las builds que sacan muchos puntos. Me imagino. Me quiero imaginar. Porque como vieron, las bombas esas nos dieron puntos. Vamos. A verle. Vamos a ver que hay acá. Grits sin patas. Apagamos estas flamas. Uy, no. Aquí es malo romper las calaveras por eso. Pero bueno. Según yo también puede ser bueno. Te dan corazones negros y así, pero no me dan nada. Las calaveras troles. Pura calavera de esa fea. Uy, apágase. También no sé si las arañas que sacan esos enemigos te dan puntos. A ver. Vamos a ver. A ver. ¿Me da puntos? Sí. ¿Qué? ¿Qué me pegó? Ay, no me digas que fue la maldita flama. No, ni vi. Uf. Dale, muérete. Dame mis puntos. Dale, muérete. Dame mis puntos. Joker. Oh, yes. Vamos a ver que hay. ¿Qué es eso? ¿Es la sombra de Judas otra vez? My shadow. Ahora es una sombra mía. Pues es un nuevo objeto y cuesta nomás un corazón, así que lo agarré. ¿Pasará algo si rompo a Satan? No. Que se enoje y se levante y me empiece a dar de zapes, de golpes. Órale. Vamos a ver que hay acá arriba. No sé qué haga mi sombra. ¿Qué hará mi sombra? ¿Habrá valido la pena? Ah. Ah. Ah, es mi sombra. Ah, no es cierto. O sí. ¿Es mi sombra? Oh. ¿Mi sombra es un familiar? ¿O qué? Al parecer sí. ¿Pero no sale hasta que me pegan o qué? No tengo idea de qué está pasando aquí. No me agarres mano. Otra mano tampoco y otra mano tampoco y otra mano tampoco. Pero así es. Corazón blanco. No hay tiempo para regresarnos y recordar. Hay que ser cuidadosos. Y no... No estar en ese dilema. De que si... A ver si no me quita el corazón blanco. No, es agarrarlo y que no me lo quite. No sé. No sé. Eso. Mi sombra. Al parecer es buen objeto. ¿Qué es esto? Caos. Ok. La vez pasada que me salió la tarjeta del caos en el reto no lo usé. Se me olvidó usarlo. Entonces ahorita hay que usarlo. A derrotar hacia un jefe muy molesto que digamos. Si no me equivoco, creo que es una tarjeta que la lanzas y ¡pum! Matas al jefe de un golpe. Pero si fallas, pues no le das y ya. Es lo que creo que hace esta tarjeta, creo. A ver si es lo que creo. Espero no se me olvide y espero no fallar. ¿Qué hay aquí? Y se me olvida que tengo la flama, les digo. Corazón negro. Corazón negro, mira. Ahora sí sale un corazón negro de ahí de... Acá está el cuarto del tesoro. O sea que hay. Bien. Esto nos va a ayudar a encontrar los cuartos secretos ya. Tenemos muchas bombas para encontrarlos. Espero que esté para acá. Cuarto secreto. ¿Dónde estás? Secreto. Te busco. Aquí está. Pero no se escuchó nada ahora. ¿Por qué? No se debería escuchar. O eso es nomás en el clásico. Estoy tentado a quedarme aquí a ver si me dan cáncer. Cáncer sería lo ideal que saliera. Dos de espadas. Ah, ya se rompió. Yo quería puntitos. Bueno, pues. No me peguen. No me peguen. No me peguen, por favor. Eso. Excelente. Excelente. Ahí está el corazón blanco. Yeah. Ya no más preocupaciones. Ya me desesperó el mapa que me cubra tanto la pantalla. No. Fantasmas troles. Ok. Entonces es otro objeto de esos que tienen que pegarte para que salga. Así como para Eve. Ok. Ok. Aquí está el jefe ya. ¿Ya sigue mamá o no? No me acuerdo. Yo creo que ya. Vámonos. Sí. Maggie contra Mom. Vamos Mom. Al parecer no hace mucho daño a la flama. En el AESA clásico podías lanzar la flama a la pared aunque no estuviera mamá y le pegabas en un bug. Oh, me está pegando mucho mamá. Mande. Sí, aquí obvio sí lo arreglaron. Sal. Sal mamá. No tengo todo el día. Ni los puntos. Ahí está. Ya salió. ¡Dile! ¡Ya se acabó el reto! Ya. Uh. Entonces sí convenía el boss rush porque podías hacer el boss rush. Más puntos. Y ya. Pero no. Con razón fueron tan poquitos puntos. 16.000. Ok. Menos 2.500 de daño. Entonces habría sacado más. Muchísimo más. Sin daño. Tiempo. Oh, entonces aquí sí convenía llegar al boss rush. Ok. Vamos a ver qué tal me fue comparado con mis amigos. No, ese es el de todos. Eh. Le gané a mis amigos. Ahora sí. Nadie puede presumirme. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya me están agregando. Me están agregando muchos. Yo creo que porque están viendo los videos y quieren. Quieren salir en la lista. Como el gato MX 2000. ¿Quién más me agregó? Poseidown. ¿Quién más me agregó? ¿Pokémon? Creo que también. Hace poco me agregaron ellos tres. Muy bueno. Ahí si me quieren agregar. Pues es muy probable que los agregue. Es probable. Bueno pues. Ahí está el reto del diario. Espero que les haya gustado. Debí usar la tarjeta del caos para matar a mamá de un golpe o algo. No lo sé. Ese es el problema. Que no sabes hasta dónde llegas. Por ejemplo ahorita. Aquí se acabó el reto. Pero otro reto puede ser hasta Satan. Otro reto puede ser hasta el bebé azul. Yo creo. No sé. No sé si hay una forma de saber eso o no. Ah. Sí. Ahí arriba. No. No sé si ese icono de Maggie a un lado tiene un zapato. Será el zapato de mamá. Y eso es lo que te indica hasta dónde llega. Esa es otra cosa que tenemos que tener pendientes. ¿Qué es la Q? Ah. Es un refresh. Ok. A ver. Ah. En tiempo. Mira. También puedes ver tiempo. En tiempo. En tiempo me ganaron todos. Casi. O sea. Te califica en tiempo también. En tiempo le fue muy bien a Kamui. Él me ganó. Y Viro también me ganó en tiempo. Esto que es en puntos. Tiempo. Entonces nada más son puntos y tiempo. Ok. Es otra cosa que me falta revisar para los leaderboards. También ver el tiempo. Muy bueno. Espero que les haya gustado. Los veo en el reto del día siguiente. Gracias por ver. Saludos a todos. Sale bye. Les recuerdo. El sábado. Va a ser stream de 24 horas. Por la caridad. Voy a estar desde las 9 de la mañana. Hasta las 9 de la mañana. Desde el sábado al domingo. Jugando a Isaac Rebirth. Afterbirth que diga. Entonces. Los espero ya. Gracias por ver. Saludos a todos. Sale bye.